Atención, atención, prepárate, a partir de este momento comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional, que sólo podrás sentir y que te hará estremecer. Y desde ya, comienza el show más esperado por todos ustedes. Demos inicio a esta gran producción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!